El diputado perredista Luis Manzanero Villanueva afirmó que de nada servirá a la redistribución de los servicios de primer nivel del Hospital Orán, si no se cuentan en los centros de salud del Estado con personal médico capacitado y con suficientes equipos para atender a los pacientes. El legislador señaló que la falta de personal calificado e infraestructura en la red hospitalaria estatal se demuestra con las recientes muertes de ciudadanos en el interior del Estado que no fueron atendidos oportunamente. Como el caso del hospital de Petro, ya es la segunda vez que unos ciudadanos fallecen solo en el transcurso. La primera fue porque no pudiesen entender el dialecto de maya y ninguno del hospital no pudieron traducir realmente qué es lo que necesitaba la señora. Con imágenes de Manuel Chando, Mitilaco, Notivisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.